Gracias, presidenta. Quise pedir la palabra para hablar en contra porque a pesar de que mi grupo parlamentario apoyó esta reserva a través del coordinador del grupo parlamentario, porque sin duda coincidimos en que es necesario apoyar este tipo de programas, particularmente el de escuelas de tiempo completo, de alguna manera, no estamos de acuerdo de ninguna manera en la forma en la que se está procesando, porque una cosa es que se quieran engañar los propios diputados de la mayoría, allá ellos. El problema es que quieran engañar al magisterio y a los padres y madres de familia, porque no es verdad que venía ni un solo peso presupuestado para las escuelas de tiempo completo, porque como lo ha señalado el diputado Bravo Padilla, el presupuesto de la escuela de tiempo completo se ha reducido año con año en esta administración y ahora buscaban desaparecerlo, porque es ahora a través de esta reserva a un transitorio que van a buscar que con la misma cobija de la escuela es nuestra se atienda el programa de las escuelas de tiempo completo de una manera que tampoco es regular. ¿Por qué? Porque las escuelas de tiempo completo tienen reglas de operación y se conoce la forma en la que efectivamente van a bajar los recursos. Ahora, a través de este transitorio se buscará que se atiendan algunas escuelas de tiempo completo, pero ni siquiera queda claro cómo, cuántas, en qué tipo de criterios se van a cubrir para que realmente lleguen los apoyos a estas escuelas de tiempo completo. Es muy lamentable que se pretenda lucrar con un tema de esta naturaleza y lo peor, como decía mi compañera la diputada Cintia López Castro, es muy lamentable que no se reconozca que esto que se ha ganado el día de hoy, que es un pequeñito paso, es porque la sociedad civil organizada, porque los padres y madres, porque las maestras y los maestros han estado insistiendo en que se tienen que restituir los recursos para las escuelas de tiempo completo. Este es un tema fundamental para que las madres y los padres puedan trabajar, para que las niñas y los niños de lugares más alejados y en peores condiciones tengan escuelas de tiempo completo donde además se les den un alimento. Por eso vamos a seguir insistiendo en que esta no es la mejor manera, pero de alguna manera habría que darles estos recursos a estas personas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.